Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Gente, hoy os traigo un nuevo vídeo de PvP en la Liga Ultra Premier, es decir, la Liga de 2500 puntos de combate máximos sin legendarios ni míticos. Como estaréis viendo por aquí, hoy el protagonista va a ser Benasur Oscuro, ¿vale? Que se lleva con Látigo Zepa, Planta Feroz y Bomba Lodo. Y este pedazo de inicial de primera generación de Kanto va a estar acompañado de Empoleon con Cascada, Hidrocañón y Pico Taladro y también de Galeid con Confusión a Bocajarro y Hoja Aguda. Me parece interesante que veáis a Benasur Oscuro ya que es un oscuro que no se suele ver tanto, se suele ver sobre todo Galeid Oscuro, Machamp Oscuro, Snorlax Oscuro. Pero quiero que veáis el daño que tiene este pedazo de Pokémon ya que ese bonus de daño va a ser clave en algunos matchs, en algunos enfrentamientos. Y nada, este equipo también está muy balanceado, muy equilibrado, así que vamos a ver 5 batallas con él. Vale, empezamos con la primera batalla y estos combates nos los envía Iva Metz, ¿vale? Un saludazo desde aquí, Edu, que es uno de los patrocinadores del canal. Y vale, empieza bastante bien, entre comillas, ahora os diré por qué. ¿Por qué? Porque su Amper carga muy rápido ese Hidrocañón, pero sin embargo Galeid tiene Hoja Aguda. Con una Hoja Aguda va a ser suficiente para debilitar a un Swamper, que es doblemente débil ante el tipo Planta. Aquí ha utilizado un escudo, me imagino que quiere cargar dos Hojas Agudas. Y justo llega Swamper al segundo Hidrocañón. Eso es lo malo de Swamper, que spamea muchísimo. Vale, ya tiene dos Hojas Agudas, vamos con la primera. Y me imagino que aquí el rival va a escudar, ¿no? ¿Ha utilizado dos escudos? Sí, vale. El rival utiliza un escudo sabiendo que hemos utilizado ya pues dos escudos. Y va con otra Hoja Aguda, pero el rival le ha cambiado a Mook, un cambio muy bueno. Vale, es hora de sacar a Empolion, que a básicos Empolion con esas cascadas va haciendo mucho daño. Bueno, además ya tiene un ataque cargado, va a resistir muy bien tanto Pulso Hombrío como el otro cargado que pueda tener Mook. De hecho, el segundo ya sí que va a ser para debilitar, ¿eh? Vale, vamos a ver aquí qué hace el rival. Pico Taladro, lo suyo hubiese sido ir con Hidrocañón, ¿eh? Con Hidrocañón lo hubiese debilitado, pero bueno. Le queda un escudo al rival y saca a Tangrowth. Tangrowth también es un Pokémon muy interesante. Y es una pena no tener ninguno bueno para la Liga Ultra porque ya os digo que va muy bien. Además tiene Avalancha que le permite cobertura ante Charizard, por ejemplo, ¿no? Vale, va con otro Pico Taladro. Vamos a ver aquí qué hace el rival. Es raro que no le haya hecho un latigazo, ¿eh? Ya que debe tener energía suficiente. Vale, aquí saca a Ben a Sur Oscuro y el rival viendo esto se asusta. Dice, vale, no tengo nada que hacer. Aunque sinceramente con dos Avalanchas a lo mejor podría haber hecho algo. Aún así, GG, muy bien jugado. Y vamos con el segundo combate. Galate contra Ben a Sur. Aquí está súper bien ya que Galate a puros básicos se puede farmear a ese Ben a Sur. Ojo al dato. La diferencia entre un Galate normal y un Galate Oscuro es que no farmeas igual a básicos, ¿vale? El Oscuro va a tener más daño por lo que vas a debilitar a un Ben a Sur y ese Ben a Sur solo te va a hacer una planta feroz. Sin embargo, un Galate normal, como vais a ver a continuación, esas confusiones hacen daño, sí. Pero hace que el rival, que en este caso Ben a Sur, pueda llegar a dos plantas feroz, ¿vale? Consejo, si podéis, haceros un Galate Oscuro en vez de un Galate normal. Yo no tengo ninguno. Todos los Oscuros que tengo de Ralts son hembras. He tenido esa mala suerte. Pero bueno, es un dato curioso, ¿no? Vale, aquí saca Togekiss, nuestro amigo saca Empolion y el rival cambia a Swampert. No pasa nada, tiene un Hidrocañón preparado y decide escudarlo, ¿vale? Le queda un escudito todavía al rival. Va a ir a por terremoto, obviamente. Pero no pasa nada, no pasa nada porque lo que le queda en la recámara es un Ben a Sur que es bastante potente contra ese Swampert y también contra Togekiss. Vale. Yo aquí creo que hubiese ido directamente... Sí, yo aquí hubiese ido directamente con el Ben a Sur ya, ¿eh? Aunque tengas una hoja aguda con Galate. Pero bueno, vamos a ver. Ahora se lo podrá farmear a básicos. Vamos a ver. Madre mía, qué locura de daño. Se lo quiere farmear, se lo quiere farmear a básicos. Y va a poder, ¿eh? Va a poder. Vamos a ver. Aquí un Hidrocañón no le va a hacer mucho daño. Es poco eficaz. Y sí, se lo ha farmeado a básicos. Es una auténtica locura. Y va ahora con una Bomba Lodo. ¿Veis? Otra diferencia entre un Ben a Sur normal y un Ben a Sur oscuro es que la Bomba Lodo no debilita a un Cliffable o a un Togekiss. Pero sin embargo, si es oscuro, sí. Es muy interesante eso, ¿eh? Es muy interesante. Al igual que también Planta Feroz one-shotea a Gyarados. En su versión oscura, estamos hablando. Y también a Empoleon. Sin embargo, uno normal, pues no ocurre eso. Interesante, ¿eh? Interesante porque empieza esta batalla contra un Golem de Alola. Lo suyo sería ir a por a Bocajarro, pero Hoja Aguda también le puede hacer daño, ¿eh? Vamos a ver. Está farmeando energía extra. Este matchup es interesante, ¿eh? No sé cuál de los dos lo ganaría. Creo que Galate. Galate en teoría lo ganaría. Pero es que el otro también está cargando mucha energía con Voltio Cambio. Y vamos a ver. Pedrada. Vale, lo puede resistir. Es poco eficaz. Aquí quería baitearle otro escudo. Y vamos a ver con otra Hoja Aguda. Esta sí que sería ya para debilitar. Está muy parejo, ¿eh? Está muy igualado este matchup. Decide escudar. Interesante. Y aquí nuestro rival va a sacar a Benasur, sabiendo que va a aguantar todo bastante bien. Vale. Ha sacado un Garde War Oscuro, pero ese Garde War Oscuro no tenía encanto. Tenía confusión. Interesante también, ¿eh? Interesante elección. Vale. Aquí va a ir a por otro Bomba Lodo. Vamos a ver si llega. Ha llegado antes el Benasur enemigo. Vale. Pero decide escudarse. Es un planta feroz. Vale. Y quiero ver un Bomba Lodo. A ver el daño neutro que le va a hacer a ese Benasur. Madre mía. Es increíble, ¿eh? Más de media vida. Es increíble. Y aquí está apretando ya el planta feroz. Pero nada. Ha llegado un milisegundo antes ese otro Benasur que le lanza a Bomba Lodo. Vale. Ahora va a sacar... ¡Dios! ¡Qué justo! ¡Qué justo, chaval! ¡Qué justo! Madre mía, Galeid también. Galeid creo que es el MVP de la Liga Ultra en esta Season 3. En esta tercera temporada. Porque ya veis que hace maravillas también, ¿eh? Hace maravillas. El primer día que salió la Liga Ultra ya le dedicamos un vídeo porque es un Pokémon espectacular. Vale. Vamos con la siguiente batalla. Galeid contra Ninetales. Interesante. Aquí tiene que cambiar, ¿eh? Sobre todo si tiene encanto. Si tiene encanto, tiene que cambiar. Y cambia a Benasur. Vale. El rival saca su propio Benasur. Y vamos con un Bomba Lodo. Recordad que los Pokémon oscuros tienen un bonus de daño del 20%, pero también reciben un 20% más de daño, ¿vale? Para igualar la cosa. Vale. Le ha baiteado un escudo con Planta Feroz, que no le hubiese quitado nada. Y él va a ir con otra Bomba Lodo. Vamos a ver. El rival vuelve a escudar. Vale. Ya no le quedan escudos al rival, ¿eh? Yo aquí no escudaría, sinceramente. Porque una Bomba Lodo la puede aguantar. Y vamos a ver, vamos a ver. Vale. Va con otra Bomba Lodo. Perfecto. Y saca a Galate. Saca a Galate para tanquear. Para hacer un cambio de sacrificio. Vale. Se come el Bomba Lodo. Vuelve a salir Ninetales. Y vamos a ver, vamos a ver. El rival saca, o sea, saca a Empolion ante un Ninetales. Interesante. A ver, va a aguantar los Encantos por ser de tipo Acero. Psicocarga también lo va a aguantar bastante bien. ¿Se lo quiere farmear a básicos? Sí, se lo quiere farmear a básicos. Vale, no, no. Digo, hubiese sido demasiado arriesgado, ¿eh? Va con Picotaladro. A ver qué tal. Vale. Le hace daño neutro y lo elimina. Y va a sacar a Benasur. Con ese rango de vida yo me lo hubiese farmeado, ¿eh? Ya que con dos, tres cascadas lo hubiese podido debilitar fácilmente. Y lo que le queda en la recámara es otro Golem de Alola, ¿eh? Golem de Alola es un Pokémon también muy divertido. Y nada, con una planta feroz va a ser suficiente para derrotarlo. Vamos a ver, vamos a ver el daño que le hace. Es que es increíble, tío. Madre mía. Es increíble Benasur Oscuro, chicos. Ojalá poderme hacerme uno este Community de Aniversario de Diciembre. Porque tengo un Ibisur, bueno, ¿eh? Que está esperando a ser evolucionado. Vale, aquí empieza súper bien. Galate contra Machamp. El rival cambia a Charizard. Aquí él ha estado un poco lento. Pero cambia a Empolion. Mirad eso, los básicos, el daño que le hacen. Es increíble. Aquí va a escudar, sí, va a escudar. Y ahora ya se lo puede farmear a básicos. Vale, ya ha hecho bien escudando porque se le venía un anillo Igneo. Vale, con un par de básicos más. No va a llegar a otro anillo Igneo. Y vamos a ver, vamos a ver. Y el rival se rinde. Espectacular, chicos. Espectacular. Este set le salió un set perfecto. 5-0, como estáis viendo por aquí. Así que súper bien. Benasur Oscuro es una auténtica máquina. Para mí, los mejores oscuros, ¿vale? Los tres mejores oscuros para la Liga Ultra serían, sin duda, Galate, Machamp. Bueno, Machamp y Snorlax. Los dos estarían en segunda posición. Y luego Benasur puede ser una opción muy buena, ¿vale? Al igual que Magnethon Oscuro. Y nada, si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, machacad el botón de like como si no hubiese un mañana. Dejarme aquí abajo en los comentarios cuál es vuestro mejor Pokémon Oscuro. O cuál es el que más os gusta utilizar en PvP. Y suscribiros si aún no lo estáis para estar atentos a todos mis vídeos, trucos y noticias de Pokémon GO. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!